qué tal amigos de youtube cómo están bienvenidos al episodio cuánto 6 si el episodio número 6 de un rayball debo decir de qué no sé cuánto nos queda de la serie sin embargo sin embargo porque no es que a ver quise averiguar cuántos niveles quedan pero sin auto espoilearme entonces por más o menos pude ver de que son como bueno no este este no es el último ya así que nos quedan más mientras tanto vamos a jugar aquí vamos a pasar este nivel yo creo creo que son 10 por ahí más o menos así que yo creo que todavía tenemos más para jugar por lo menos unos cuatro capítulos más por lo menos si no es que menos si no es que más pero ese que estaba ahí no era el último eso sí lo sé a ver de qué va este estamos en el bosque no está lloviendo parece que es por la mañana creo hoy bueno ya ni tiene frío men es que pues está viviendo fuertes y casi nos atropellan vaya y ahora yo no sé si los rótulos están escritos en noruego en finlandés no me suena ese idioma bueno aquí se esto va como de como de protesta será la está la policía y sacando a alguien y al final pude ver una persona como con un rótulo algo así va aquí el ya típico trampolín que todos conocemos en la descripción pueden encontrar el resto de capítulos ahí está del 1 al 5 para que puedan llevar la secuencia de la serie y se suba aquí que hay pues no hay nada sigamos si no 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 hay secretos que esto ya no los he encontrado los botones estos que buena esa bueno ya ni tiene continúa con frío va aquí ven esto parece como que fuera un vertedero de de desechos químicos o algo así lo que pasó me i no no, no no% a dónde me relojó ¿Arriba? Ahí es Claro Ok Ok Debo decir de que este juego cada vez me gusta mas porque Si men, definitivamente son desechos químicos Muy probablemente nucleares No, no, tampoco, pero si químicos si Osea el traje que tiene ahí es de Para aislamiento De este tipo de sustancia Como les decía, debo de Confesarles que este juego me esta gustando mas En el capitulo anterior Lo estaba sintiendo un poco repetitivo porque Ah Todos los retos que Habia que hacer eran iguales, entonces No, 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 no Va Ah Ah Entonces Ya se esta volviendo quizás como un poco mas Como de ponerle mas atención, no? De repente jugar un poquito mas con el entorno Que hay cosas nuevas Y asi Hice un video de Haciendo un pequeño analisis De Tom Clancy's The Division Ahí esta el link en la descripcion Por si lo queres pasar a ver Y cuento asi como a Rasgos generales Es lo que me parecio a mi La beta del juego Todia no he salido Va Va Desafiando las leyes de la fisica Como vas a creer que un trocito de lana va a soportar el peso de un barril a simen Osea Pero bueno, es un juego Tranquilos Va, aqui ya se puso Hey Como dirian En España se puso chunga la cosa Va y esto como A ver Tengo que mover estos barriles entonces Ahí estan Se estan moviendo Se estan moviendo Se movieron y me aplastaron Perfecto Va Entonces quiere decir que esto se mueve Salto Perfecto Es que asi ven Todos y cada uno de los movimientos estan pensados definitivamente Osea 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 De este lado Y Yo creo que no hay que subirse creo Exactamente Hay que moverse para alla fuerte Fuerte Fuerte, 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 fuerte Ahí esta Ahora ya viene lo interesante Ya estoy viendo objetos Con los que creo yo Tendremos que interactuar Trato de no morir mucho que conste Porque Porque Pues Me gusta que sea un gameplay fluido Sin Sin morir tanto Para poderlo terminar rápido Y que no dure demasiado el capitulo Ok, esto es lo mismo de siempre Hay que hacer esto aqui Pasar Este recipiente plástico para el otro lado Ok 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 Ya esta Esto ya esta hecho Oye Bueno Jejeje En teoría esta hecho De nuevo quiero darle gracias a la gente que ha apoyado los videos Eh Que se toman el tiempo de De Sentarse A ver el capitulo completo Y algunos hasta han comentado tambien Asi que se les agradece bastante A toda la gente en Facebook Tambien A los grupos Donde publico PC Gamer E.A.E.S. Crossblade Eh ¿Cuál es el otro? Bueno son varios Asi que Un saludo para todos ellos Que Primero porque me dan chance de publicar los videos ahi Obviamente son grupos Eh Que tienen que ver con gaming Así que Nada de spam Todo bien Y también gracias por el apoyo Por Por tomarse el tiempo de ver los videos Se les agradece bastante Yo tengo este canal de hace tiempo Me creo que Como el 2009 Algo asi no me acuerdo Pero Uy Por cuestiones de tiempo No Siempre lo he dejado tirado Bueno El canal lo he dejado tirado Quizás como unas 4 veces No, 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 no Y me ha costado retomarlo Retomarlo Pero creo que Ahora Ya le Ya le tomé el ritmo otra vez Eh Empece con Battlefield 3 Haciendo unboxings De algunas cosas Ahí se pueden dar la vuelta Por Por los videos del canal Tengo varias cosas interesantes Ahí esta el unboxing De la mayoría De Del hardware que ocupo Eh De mis Oh De mis adorados Razer Black Shark Que ya los cambié Ya 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 los guardé Ya no los uso Ahora ocupo unos Adaro Stereos Que siempre son Razer Muy buenos audífonos Se los recomiendo No tiene micrófono Pero Es porque me compro un micrófono Es El micrófono Se llama Exacto Así era la cosa Tienes que apartar de Me compre El Razer Seiren Un micrófono Podríamos decir Eh Llegando a lo profesional No del todo Pero si llegando a lo profesional Suena muy bien Va Aquí como me subo Y con ese El que grabo La mayor parte del tiempo Y ahí están varias cosas O sea Hay videos de Battlefield 4 también Que creo que lo voy a retomar Ya voy a ver si hago una colaboración Con otro de los youtubers Eh De aquí del país Que sube bastante Battlefield 4 Ya vamos a ver La idea es Entretenerse Pasarla bien Y aquí como llego Men No, no llego O sea Aquí tengo que mover algo Seguro O no O no Bueno Ah Aquí está, man Eso era, loco Eso era Ok Cuidado Como yo me imaginé Que esta serie Va a ser cortita Había pensado Subir Desde que Desde este fin de semana Video de Rainbow Sixish Que es uno de los juegos Que estoy jugando bastante Ahorita Pero en vista de que Después debe Darme la vuelta Para saber cuantos capítulos Iban a quedar Me di cuenta que todavía Nos queda un poquito más De un Ray Ball Así que Mientras no lo termine Creo que No voy a decir Que voy a subir Que me gustaría subir Eh Mantener como dos temáticas ¿No? De repente Subir Uno así Como un Ray Ball De pasar los niveles De hacernos la historia Y todo eso Hoy No, no, no Esto ya lo vivimos una vez No, 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 no Ahí tienes que saltar De un solo, men Bueno, entonces Mantener así Dos temáticas Una de De pasarse Los niveles La historia Y todo Eso es donde nos metemos En el juego Y el otro De Más entretenimiento ¿No? De repente Hacer algún montaje Que también ya he hecho Pero No están Pero no acostumbro a hacer montajes Porque lleva bastante tiempo Entonces Pero no estaría mal Subir videos De Rebelsig Siege Otra vez Battlefield 4 Quizás Un gunmaster Que es Me encanta jugar gunmaster En Battlefield 3 Ya voy a ver, men La idea Es que esta vez No quiero dejar el canal Solo Por mucho tiempo Vamos a ver ¿Qué hay que hacer aquí, men? ¿Qué hay que hacer aquí, men? Oh Aquí encendimos este generador Y tenemos que conectar esto aquí Ok Ok Oh Ajá Hey 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 Pero y entonces Oh Es que esa manguera tiene fuga, men Esa manguera tiene Manguera hidráulica Tiene fuga y no me deja pasar Entonces ¿Cómo? ¿Cómo paso, men? Tendría que dejar algo aquí Quieto Presionando el botón Para poder pasar Porque no me da tiempo Y aunque lo suba hasta arriba Oh Bueno, aquí creo que vamos a tener que Replantearnos la situación Porque si pasó por ahí Me voy a electrocutar, o sea Vamos a ver Reiniciámoslo y vamos Porque yo creo Que tengo que llevarme Algo para ponerlo en el botón allá Eso es lo que hay que hacer Podría funcionar esto Pero esto también me sirve para subir aquí Y poder activar la energía, ¿no? Entonces antes de activarla Creo yo Que tendríamos que pasar La cajita esa Para el otro lado Exactamente Así Así es la cosa Así allá Entonces esto lo dejamos encima del botón Y ya está Ya vamos a poder calcular Bien como es el movimiento del barril Y vamos a poder pasar fácilmente Eso está todo pensado Todo pensado Ok Ok Excelente Excelente Ok Muy bien Muy bien Vamos bien Podrecito ya Este casco seguro Nos va a servir para algo Seguro Pero mientras tanto Nos vamos a llevar esto Allá A veces es difícil entender Cómo funcionan Algunos objetos en el mapa Porque no O sea No hay manera de saber Cuáles se pueden mover Y cuáles no Por ejemplo Esa rueda que está ahí No O sea No tiene pinta De que se podría mover Jamás Esto creo que lo tengo que pasar Por el otro lado Otra vez el mismo problema Pero como ya sabemos Cómo se soluciona Oh Oh sí Sí Hay que pasarlo Ay Ahí está Ahí es la cosa Vale Ahí se quedó buggeado Ahí Ahora sí No Ahí Sí Vamos Dono 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 Ah Esta cajita tiene doble propósito seguro Vamos a ver Aquí tengo que hacer un trampolín Obviamente Casi no lo ves porque ya de plano Movemos Por acá Y O igual no es así la cosa Es que esa pala que está ahí No me deja Si no, no llego No llego Vamos a intentar de otro lado Ok Y por aquí ¿Habrá algo? No, creo que no Vaya Creo que vamos a tener que mover El brazo mecánico este de aquí Pero antes tenemos que mover este asiento ¿Por qué no me deja? Ahí está Ah, pues sí Por ahí era el camino Pero No había forma de pasar Así que teníamos que moverlo de una manera así Bien delicada y sutil Pegándole un palazo Ya Easy Ok Ahora Oh, ya está Ya llegamos Sigamos Ya llegamos Vamos a ver que muñequito es hoy Un cangrejo No alcanza ya No te lo vas a llevar No te lo lleves Hijo de la gran Oye, entonces Va Bueno, eso tenemos que recuperarlo de alguna forma ¿No? O sea No entiendo Bueno, me hicieron falta dos secretos En SDI Dos coleccionables Y después vamos cuando Cuando es suficiente A ver si se llama el próximo nivel Pero antes Tenemos que ir a hacer algo que a mí me gusta mucho Y que ustedes ya sabrán Vamos a ir a ver las fotos Esa foto de ahí que está Se tiene que completar de alguna forma Vamos a ver Dice En el hoyo Afirma sean salvadores Que moriremos de hambre sin ellos Nuestros jóvenes necesitan trabajar Pero sus promesas no tienen sentido ¿Cómo van a salvar un lugar Si lo destruyen? Si Sabía, me Era una protesta Los tipos estos que Hacen cualquier cosa por dinero Eso no está bien No está bien Y hay que protestar por eso Pues porque es nuestro planeta Loco O sea Si nos quedamos sin nada Luego qué ¿Qué le vamos a dejar A nuestros hijos? Y si no vas a tener hijos ¿Qué le vas a dejar A los hijos de los demás? O sea El hecho de que uno tengas hijos No quiere decir que los demás No van a tener Tampoco hay que ser tontos En ese aspecto Pero bien Lo vamos a dejar por aquí Ya saben Suscríbanse Si les gustó Compártelo Cuídense un montonazo Nos vemos en la próxima Adiós ¿Qué le vas a dejar